Bienvenidos a este vídeo en donde vamos a hablar ahora del teorema de los catetos de Euclides. Previamente tenemos dos vídeos donde hablamos del teorema de la altura de Euclides y un ejercicio práctico. Te invito a que le eches un vistazo, aquí te los dejo en las tarjetas, porque es importante para que entiendas de dónde sale la relación de estos ángulos. Allí te demostré por qué este ángulo alfa es este que está acá, este ángulo beta porque es este que está acá. Y basado en este dibujo vamos a sacar en este momento el teorema de Euclides para los catetos. Vamos a ver de dónde salen esas fórmulas, de dónde salen esas fórmulas que siempre nos dicen para entender también la parte conceptual geométrica aquí en el triángulo rectángulo. Sin más que agregar, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien, antes de arrancar con nuestra explicación, te recuerdo que en epsilonacademy.com tenemos cursos por año escolar, cursos por temas en específico, cursos preuniversitarios, asesorías personalizadas, asesorías grupales y muchos otros servicios educativos para ti. Y no importa en qué parte del globo terráqueo te encuentres, porque en epsilonacademy.com lo que aprendes no lo olvidas y está completamente dirigido a tu aprendizaje. Vamos aquí con nuestro ejercicio, con nuestra parte conceptual, el teorema de los catetos de Euclides. Es importante tener en cuenta que acá tenemos un triángulo, en este caso rectángulo. Puede que no sea rectángulo aquí, sin embargo acá tenemos que se está trazando la altura de ese triángulo formando aquí 90 grados. También hay un video de la altura de triángulos. En este caso por ser rectángulo, cumple con ciertas características. Sin embargo, cumple para cualquier triángulo el teorema de los catetos. En este caso, por ser un triángulo completamente rectángulo, los catetos, vamos a ponerles nombres en este caso. Sería para nosotros A, aquí. Vamos a llamar a esto B. Y a todo este lado completo lo vamos a llamar C. Todo este lado completo se va a llamar C. Ese A, B y C serían letras minúsculas. Donde tendríamos A, B y C, mientras que esta C, A y B, son los vértices que son normalmente la anotación para letras mayúsculas. Ahora bien, lo primero que te puedes dar cuenta tú acá es que básicamente la distancia C, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo grande, esa distancia equivale a la suma de M más N. ¿Sí o no? Mira, C, la distancia C equivale a que tú tomes M y le sumes N. Porque si M le sumo N me da igual a la distancia C. Ahora, resulta que el teorema de los catetos tiene que relacionar los catetos del triángulo rectángulo grande. En este caso, lo que sería A y lo que sería B. Para ello vamos a tener entonces una relación aquí directa. Vamos a ver un momentito quién sería A, B. El segmento A, B. Observa que el segmento A, B sería M más N, o sería lo mismo que C, y va desde beta hasta alfa. A, B. Y si yo divido A, B entre A, C, estoy dividiendo esta distancia entre este cateto, y vamos a ver entonces a cuál sería lo mismo. Mira, por favor, sería A, B, voy a ir escribiéndolo, lo que sería semejanza de triángulos. Eso básicamente porque estamos trabajando con triángulos que son semejantes, la distancia entre A y B, que ahorita lo vamos a sustituir, vamos a colocar C. Si lo divido entre A, mira que es el ángulo beta hasta el ángulo alfa, sería A, C. ¿Eso a qué va a ser igual? Vamos entonces a tomar otro triángulo, el triángulo pequeño, por ejemplo. A, C, si yo divido A, C, que va desde beta hasta alfa, ¿hacia quién tendríamos nosotros que dividirlo nuevamente? Mira que primero fue beta a alfa, y después beta a alfa aquí, o mejor dicho, beta al ángulo recto. ¿Ok? Entonces, si yo tomo ahora el triángulo pequeño, tendría que colocar en el numerador el lado que está conectado con esa misma semejanza. Sería beta hasta alfa, que sería A, C. En este caso, colocamos acá desde A hasta C, y esto se va a dividir entre ¿quién? Entre beta hasta el ángulo recto, que sería A, D. Lo voy a repetir para que esto te quede súper claro, porque aquí el orden de cómo se hace la operación matemática es importantísimo. Vas a concentrarte en el triángulo grande. En el triángulo grande, mira, estoy dividiendo desde A hasta B, que sería del ángulo beta hasta el ángulo alfa. ¿Sí? Sería A, B. Y luego lo voy a dividir, estoy haciendo semejanza de triángulos del grande con el de la izquierda, por así decirlo. Entonces, beta alfa, que sería A, B, lo estoy dividiendo entre beta, el ángulo recto, que sería A, C, porque estoy tomando en cuenta el triángulo grande. Bien, entonces, A, B entre A, C. Como me estoy tomando en cuenta el triángulo de la izquierda, vamos a enfocarnos en él, tiene que ser, enfrente, el lado semejante. Como fue beta a alfa, para el triángulo de la izquierda, el lado semejante, mira, que es desde beta hasta alfa. Sería A, C, por eso está en el numerador. ¿Divido entre quién? Bien, tiene que ser beta hacia el ángulo recto. Recuerda que A, C, ahorita fue beta hacia el ángulo recto, por lo tanto, este también tiene que ser beta al ángulo recto, y por eso es A, D. Y allí podemos sustituir, sustituir expresiones, lo que serían los lados del triángulo, sin ningún problema. El teorema de los catetos de Euclides se basa en el teorema de Tales, en el teorema de triángulos también semejantes, cómo hacemos la semejanza de triángulos, porque ahí es importante tenerlo presente en todo momento para poder detectar cuáles son los lados que son semejantes unos con otros. Entonces, A, B, A hasta B es C. Entonces, mira que desde aquí yo puedo decir que eso es C, dividido el lado A, C, que es A, eso va a ser igual a quién? Al lado A, C, que en este caso vuelve a ser A, dividido entre el lado A, D, desde A hasta D, mira que sería M. ¿Qué nos quedaría? Mira que yo puedo pasar hacia acá, me quedaría A elevado al cuadrado y C multiplicado por M. Entonces, mira que el primer teorema nos dice que el cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por el otro cateto chiquitito, por así decirlo. Mira que aquí tenemos la primera expresión matemática. ¿Qué significa esto? Si tú tienes un triángulo rectángulo grande, picado por la altura en este caso, el cuadrado de este cateto equivale al producto de este por este. ¿Tengo cuánto mide todo esto? ¿Tengo cuánto mide este? Bueno, el cuadrado de este es el producto de este lado por este. De manera análoga, si quisiéramos hacerlo con el triángulo de la derecha, ¿qué crees tú que va a tener? ¿Cómo crees tú que va a quedar? Mira que aquí fue, este cateto es este por este, el cuadrado de este cateto. Ahora, como vamos a trabajar con el otro cateto, nos va a quedar que el cuadrado de este, ahora tiene que ver con N, ¿cierto? Porque el triángulo de la derecha tiene que ver con N, no con M. Entonces, nos va a quedar que el cuadrado de B es igual a N por C. Y de aquí vamos a tener la otra representación del teorema de los catetos de Euclides, donde tienes dos expresiones matemáticas que dependiendo de las necesidades que tú tengas a nivel práctico, lo vas a poder utilizar. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú conoces de dónde viene eso. Ahí está la clave. Ahora, vamos a sacar el otro lado, la otra expresión matemática. ¿Qué vamos a hacer? Como va a estar representado con el de la derecha, con el de la derecha, mira que va a estar representado con esta parte, tendríamos que hacer la división. ¿De quién? Desde A, B. ¿Te acuerdas que ahorita hicimos AC? Bueno, ahora es A, B, C, B, porque vamos a trabajar con este lado. Entonces, mira cómo nos va quedando. El lado A, B, si lo divido entre C, B, ¿a quién va a ser igual? Este es teorema de Tales. Te invito a repasarlo en tal caso. Yo tengo los videos explicándote esa parte detalladito. Mira, beta hasta alfa. El ángulo beta hasta el ángulo alfa lo estoy dividiendo entre el ángulo recto y alfa. Entonces, para el triángulo pequeño, el de la derecha, tienes que buscar beta alfa, mira que sería C, B, quedando aquí en el numerador, dividido entre ¿quién? El ángulo recto y alfa de B. Entonces, mira que nos quedaría de esta manera. AB, que es esta distancia completa, que sería C, ¿ok? Dividido entre C, B, que sería beta hasta alfa para el triángulo pequeño, que sería para nosotros B, pero son lados que tienen que ver con un triángulo y con el otro. ¿Va a ser igual a quién? Al lado C, B. Recuerda que empezaste con beta y alfa, por eso aquí empezamos con beta y alfa. Aquí C, B, en la parte de arriba. Y en el denominador del ángulo recto hasta alfa, que sería de B. Sustituyes y despejas. ¿Quién es AB? AB es C. ¿Quién es C, B? C, B es B. Ese nos va quedando de esta manera. Observa. Sería AB es C. Dividido. CB, que es B. Esto va a ser igual a quién? Al valor CB, que es C, AB, sigue siendo B. Y DB, DB es N. Y mira que si despejamos, nos queda lo que hagamos, la predicción que habíamos hecho, por entender qué es lo que estábamos haciendo en principio, ¿verdad? Entonces, mira que B pasa para allá y se multiplicaría, que haría el cuadrado. Entonces, B al cuadrado es igual a C por N. Y aquí tienes la otra relación. En el caso de que en algún triángulo rectángulo necesites algún lado en específico, mira cómo el teorema de los catetos de Euclides simplemente tú dices, el cuadrado de este es toda la hipotenusa completa por N. Y el cuadrado de este cateto es toda la hipotenusa completa por M. Aquí tiene los dos lados completitos y se engrana perfectamente. Ahora, podemos hacer una relación entre el teorema de la altura y el teorema de los catetos de Euclides para tener una expresión matemática que relaciona directamente la altura del triángulo con los dos catetos y la hipotenusa. No te vayas que ya lo vamos a hacer. Muy bien, ya tenemos entonces los dos teoremas, el teorema de los catetos y el teorema de la altura. Mira cómo se va a poder relacionar ambos teoremas en una sola expresión matemática que es la gloria cuando uno la tiene en cuenta y dependiendo del ejercicio, dependiendo de la situación o de las necesidades que tú tengas, lo vas a poder implementar. Resulta que el cuadrado de este cateto equivale al producto de la hipotenusa por este pedacito que está aquí que es M. El cuadrado de este otro cateto equivale al producto de la hipotenusa por este pedacito que está aquí que es N. Lo vimos ahorita, ¿cierto? Y en el video del teorema de la altura de Euclides que te invito a que lo veas si no lo has visto, tenemos que el cuadrado de la altura equivale al producto de estos dos catetos, por así decirlo, de los dos triángulos rectángulos que se están pegando. Recuerda que este triángulo que está acá, CDB, es un triángulo rectángulo y CDA también es un triángulo rectángulo porque aquí se está trazando una altura. Pues sustituimos de la primera ecuación que tenemos acá de esta primera expresión, vamos a decir que M M es igual a A cuadrado sobre C. Mira, M es igual a A cuadrado sobre C. Y de esta que está aquí, tenemos que N N es igual a B al cuadrado sobre C. Vamos a colocarlo un poquito más atrás. Mira, N es igual a B al cuadrado sobre C. ¿Qué nos quedaría si sustituimos acá? Observa que H al cuadrado es igual a quién? A M que es A cuadrado sobre C por, ¿ok? por el valor de N que es B al cuadrado sobre C. ¿Te das cuenta que todo el mundo va a quedar elevado al cuadrado allí? Mira, al cuadrado, al cuadrado, C por C, C al cuadrado y H elevado al cuadrado. Como estamos hablando de distancia, si elevamos al cuadrado a todo el mundo, no nos queda el más menos porque al final no existen distancias negativas. Nos quedaría solamente valores positivos y por eso de aquí podríamos decir que si H al cuadrado es igual a A al cuadrado por B al cuadrado sobre C al cuadrado, al tú, sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión, nos quedaría algo así. Y mira que es la relación directa entre la altura del triángulo rectángulo, los catetos de ese triángulo rectángulo que está por fuera y la hipotenusa de todo el triángulo rectángulo. La altura es solamente multiplica los catetos y divídelo entre la hipotenusa y con eso sale mucho más rápido, ¿no crees tú? Bueno, ¿te gustó? Ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí en los comentarios puedes dejar cualquier duda e inquietud que tengas. No olvides el like, suscribirte, visitar también epsilonacademy.com para mayor información y darle aquí en la descripción del video está toda la información detallada que es muy útil para ti. Chau, chau.